Amigos de las redes sociales, muy buenos días. El pasado jueves 20 de febrero, tuvo un percance un compañero y vecino de aquí del municipio de Xochitlán, Todos Santos. Sufrió un atraco, un robo, le quitaron su coche y le pegaron un balazo. Ya muchos vieron este video. Hoy, lamentablemente, pierde la vida esta persona. Digo, lamentablemente, porque sí duele cuando le pasa algo a una persona de trabajo. A una persona que toda su vida había luchado por cosas buenas, que fue nuestro amigo Rafael López Torral. Por ahí se desataron varias opiniones. A veces ya no sé si es bueno decirlo o es malo, porque se incomodan algunas personas. Yo lo único que les pido a hoy, también espero no tardando platicar con el gobierno del estado, para que yo creo que tiene la buena iniciativa él de apoyarnos. Y espero platicar también con la presidenta de Tecamachaco. Lo único que quiero que me entienda, que no es personal. Así como están estos casos, a veces uno lo habla, pero sin querer llevar algún aventajo, sin querer sacar un provecho. Por eso, desgraciadamente, se acercan las campañas políticas, donde no lo niego. Yo también tengo enemigos políticos de aquí de Xochitlán, Todos Santos. Pero, da la casualidad que usan puros fe y falsos para poder atacarme. Para poder decir cosas que lo saben que no es cierto, porque ni siquiera tienen el valor de decírmelo en mi cara. Pero bueno, este mensaje se lo doy a la familia López. Entonces, ni más sentido pésame, se fue un hombre, se fue un hombre de trabajo. Y eso es lo que duele. Lo demás, ciudadanos y toda la ciudadanía de los que vieron el video pasado, se los dejo a su criterio. Piensen lo que ustedes crean. Y ustedes verán que si tuve razón de enojarme o no. Hoy, esperemos sentarnos con la dependencia que sea o con los presidentes que sean. Pero esto ya es algo serio. Y ustedes lo saben. Amigos de las redes sociales, me despido de ustedes nuevamente. Esperemos que de aquí para adelante tengamos que sentarnos. Y a ver que se puede hacer, pero esto se debe de mejorar. Gracias, amigos. Me despido de ustedes.